Comprar, vender y sobre todo mejorar cartas en este comienzo de temporada termina siendo un auténtico dilema pero como hacer esto y que termine siendo algo bastante rentable pues quédate hasta el final que ya te lo cuento ya que hoy vamos más o menos con una guía o como yo lo he estado haciendo últimamente no olvides dejar tu gran me gusta para que este video sea muy pero que muy recomendado y suscribirte para seguir creciendo esta familia 169 dicho todo esto comencemos una de estas cartas que fichaba hace bastante poco para la plantilla terminaba siendo un lateral derecho malo gusto que no me parece que sea una mala carta de hecho mejorándolo llega a tener bastante ritmo y defensivamente y en cuanto a físico no se queda para nada corto pero lo terminamos comprando con rangos al máximo y ya les digo yo que termina siendo algo que quizás es bastante 50-50 ya que lo mejoras bastante rápido te ahorras lo que es el gasto de las monedas pero si vamos a rentabilidad puede salirte un poco más costoso pero lo terminé haciendo básicamente porque es muy complicado comprar laterales y defensas y también los porteros en este comienzo de temporada por no decir que casi todas las posiciones aunque ya les digo yo que para el competitivo la verdad es que las cartas quedan muy pero que muy sobradas porque realmente le pueden mejorar los rangos en cuanto a lo que son las estadísticas también tenemos estos puntos de entrenamiento y sobre todo los nuevos puntos de habilidad con los que se pueden incluso cambiar las posiciones de algunas cartas pero para hacer la mejora en cuanto a lo que son los puntos de habilidad lo más inteligente es claramente hacerlo en la característica no tan chetada que tenga la carta antes de hacer esto por ejemplo malo gusto es una carta rapidísima pero tenía algunas carencias defensivas así que los puntos de habilidad mayormente los gasté para mejorar estas características defensivas porque igual si lo hacíamos más equilibrado hasta podía quedar como un carrilero pero lo dejamos como un lateral derecho y así fue como básicamente mejoré esta carta luego también fichamos otro defensor central también lo compramos con los rangos al máximo porque ya les digo yo que es un auténtico dilema comprar cartas sin rangos y realmente no me pareció una mala movida porque es una carta que también llega a ser bastante competitiva porque es rápido para ser un defensa central pero no desviándonos del tema si nuevamente vuelve a ser bastante 50-50 el hecho de comprar cartas que no terminen siendo con rangos es realmente muy complicado en este comienzo de temporada pero yo te pregunto cómo estás haciendo tú las mejoras en cuanto a la plantilla también vale la pena resaltar chicos como se los he dicho en muchos vídeos todas estas cartas que se puedan sacar totalmente gratis como Vinicius en el pase que si ya lo completaste pues también puedes sacar otros jugadores e incluso farmear gemas y toda la onda luego tenemos esta nueva carta de Zidane que en cada semana en cada apartado vamos a poder estar desbloqueando recompensas hasta llegar a las mejores cartas de este y esperemos que los requisitos más adelante no terminen siendo tan complicados para que sea una gran carta totalmente gratis y luego le sumas aquí esa que su evento está bastante aburrido evento que va llegando a su final por cierto pero que a medida que vayan saliendo nuevos eventos lo que es el tema de las mejoras de cartas y por supuesto lo que es el tema del mercado puede ir sanando y quizás pasar a un segundo plano porque es que si vamos directamente al mercado los precios siguen siendo muy alto en cada una de las posiciones y no faltarán las cartas que por 2 millones de monedas terminen siendo muy competitivas pero luego también está el dilema de mejorar estas cartas porque quizás no tenemos para canjear muchos jugadores descartarlos y mejorar toda esta versión a media máxima o también quizás mejorar también lo que son las cartas en los entrenamientos y aparte porque mejorar una carta que no tiene rangos te pide jugadores y es ahí también donde va los 50-50 porque por ejemplo con malo gusto creo que compramos esta carta y gastamos de más porque lo vi más o menos por 500 mil moneditas es media 80 así que rondaba ese precio por lo que yo si terminé gastando de más pero en otros jugadores no renta tanto comprarlos en rangos porque realmente siguen a precios bastante altos así que en conclusión en cuanto al mercado yo si tendría algo de paciencia las cartas gratis siempre serán muy importantes y en cuanto a lo que son los fichajes pues te puedes hacer tranquilamente los fichajes de esa carta que sacaste totalmente gratis y ahí más o menos mirar la rentabilidad nuevamente vuelvo también a que el juego en esta temporada me parece que termina siendo bastante estratégico y cada movida es bastante importante se nos complicó un poco lo que es la movida para gestionar nuestra plantilla en cuanto a lo que es la manera de vender pues en este momento sigue siendo para mí muy 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 recomendable porque estas cartas duran poco o nada en la plantilla y pues más adelante van a bajar bastante en cuanto a su precio y ahí terminar siendo un auténtico regalito donde tú no saques ganancias de hecho nosotros vendimos muchos jugadores y sumamos más de 30 millones de monedas más o menos 36 millones de monedas y por eso también hicimos una mejora casi de la plantilla a media 90 pero bueno chicos espero hayan disfrutado este video no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido de este estilo y dejarme en los comentarios que movidas están haciendo con su plantilla cuáles sugiere el actual recordar que la membresía del canal está activa por si te quieres unir no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ayudaste mucho llegando hasta esta parte del video y nos vemos en el siguiente ¡Ja, ja, ja! Congratulations Paquero 뮤비